Estamos grabando tu video, un saludote para la cámara ahí. Tropical Point y Costa Rica, curativa. Suena la, mi sube. Que más, gracias a los que nos pierdan la plataforma. Y esta cuerda, ok. Un tirado a tabla, ya está, un tirado final. Saca los dedos de los pies primero, mamá. Ok, y suelta la cuerda en medio, suéltala ahí. Perfecto, ahí, junto a un poquito más los pies. Estamos completamente listos, vamos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, muestre. Es un muy bueno. Profesional. Parece que uno. ¡Bueno, Albertillo! ¡Bueno! ¡Babén! ¡Bueno, abadabilidad! la tiene listo tiene una vuelta ya willy listo 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 listo